Si al desarmar mi historia propia Esos pedazos son más historias En ellas voy en paralelo Y al mismo tiempo en una esquina del cristal Yo soy muy viejo y estoy mirando atrás Y aquí grito mamá Porque yo tengo a la vez Todas las formas de estar Ahora doy un grito de guerra Y hundo mi espada en carne enemiga Saludo al sol Cargo cemento Escribo un requiem Veo crecer a mi bebé Ensayo un salte mortal Acá tu alcalde Doy el sermón Porque yo tengo a la vez Todas las formas de estar Se dividió mi propia pantalla Y me veo a un tiempo En tantos lugares Trebo al glaciar Subo al cadalso Cruzó el desierto En un camello En alta mar Sobre el caballo Sobre el caballo del rey En mi camastro Al fin En el altar Porque yo tengo a la vez Todas las formas de estar Todas las formas de estar Porque yo tengo a la vez Todas las formas de estar 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 Todas las formas de estar